Lo que sí quiero decirles es que el proyecto también de estacionómetros ha funcionado de manera adecuada entre la primera y la segunda hora, como se hizo también en el proceso de socialización, seguimos teniendo el 80% de asistentes para ocupar esas dos horas dentro del centro histórico. Otro 10% la tercera hora y solamente un 10% adicional es el que ha ocupado la cuarta hora del proyecto de estacionómetros que hemos implementado. Y se incrementó una cantidad importante el uso de la aplicación y las personas que hicieron el uso de esta herramienta y solamente tuvimos en el transcurso de estos días 54 infracciones, por lo cual invitamos también a la población y a la sociedad a cumplir la normatividad que ya ha sido también establecida y comunicada a través de los medios de comunicación. Gracias.